Amigos, ¿qué les parece si hacemos un trato y dejamos que todas las películas de jazz las dirija The Men Chazelle? Hola amigos cinefilas y cinefilas, el día de hoy vamos a hablar de Sylvie's Love. Cuando un joven saxofonista en la ciudad de Nueva York decide trabajar en una tienda de discos, hallará que dentro de la misma se encuentra el amor de su vida. Sin embargo, cuando esta peculiar relación se tenga que separar, ya que Robert se tenga que ir a París, ellos se reencontrarán 5 años después, solamente para redescubrir si el amor sigue ahí o no. Amigos, les tengo que ser sinceros, la verdad es que estaba muy emocionado por esta película, ya que la escuela nos invitó a una primera de esta misma un mes antes de su fecha oficial de estreno. Y la verdad es que solo me llevé una decepción cuando vi que esta película fue una completa basura. Pero bueno, vamos directamente a hacer el review y les diré también por qué hubo unas cosas que sí me gustaron. Creo yo que aprovecharon demasiado bien toda esta época del año. El diseño de arte es precioso, se nota en la estética, se nota en los vestidos, se nota en la iluminación. Hay elementos tan pequeños y otros no tanto que hacen que la época de los 60 se sienta muy viva y como nosotros parte de ello. Además de que esto apoya de que en cada esquina de la ciudad o cada rincón se sienta una pasión por el jazz, en donde se siente de que este realmente es su punto más alto desde su historia. En cuanto a la parte de amor debería decirte que estos dos personajes tienen una muy buena química. Ellos saben que se van a enamorar y por lo mismo se sienten como dos personajes muy confiados de sí mismos, sabiendo de lo que ellos son capaces de ofrecer y no aceptando nada menos ni dando mucho más. Esto los hace que más que una pareja seria, dramática o incluso que intenta ser lo más amorosa posible, sea una pareja más cómica y algo más digerible de ver. Sin embargo, creo que la estética que tiene la película y la química que tienen estos dos personajes es lo único bueno que tiene la película. Al principio pensaba que como le estaban dando mucho enfoque al jazz, este iba a ser un factor muy determinante. Sin embargo, es tirado a la basura porque al final de cuentas ni siquiera resalta, no tiene importancia, simplemente es más como un elemento decorativo que como uno narrativo. Además de que debo de criticar mucho al personaje de Robert, porque se siente que tiene dos vidas muy diferentes. Una en la mañana, en donde trabaja en esta tienda y solamente es como un aficionado más a la música y muy dedicado a gustarle a esta mujer. Mientras que por las noches es un saxofonista con mucho talento, pero que sin embargo todavía no es descubierto. Sin embargo, durante todo el día no podemos ver ninguna bien de estas dos facetas. Ya sea así porque bien, a veces no está nada interesado por la mujer o a veces no está nada interesado por el jazz. Y para ello, creo que podremos dividir esta película justamente en eso, en dos partes. La primera parte en donde se conocen y la segunda parte cinco años después. Y me parece a mí de que justamente querían llegar a esta segunda parte tan rápido que toda la primera parte decidieron contarla sin nada de chiste y sin nada de detalles. Solamente escupirla para poder así pasarnos al desenlace o el clímax de esa historia. En la primera parte todo va rapidísimo, va rápido desde el amor. Incluso desde la primera cita ya se están diciendo que son las mejores personas que se han conocido, que ya quisieran casarse, que ya quisieran tener hijos. Es decir, esto va a un ritmo muy acelerado. Si bien esto puede ser clásico de las películas de amor, esto no sucede en la primera cita o en los primeros momentos donde se conocen. Esto sucede ya más en la tercera cita, en la cuarta. Pero no de esta manera en la que se siente más apresurado que nada. Solamente para intentar contarte tantas subtramas que al final de cuentas ninguna termina de conectar. Y esto más bien se siente como un rompecabezas que tú tienes que formar y que la película ni siquiera te da chance de. Y bueno, cuando ya pasamos a esta segunda parte de la película es justamente cuando viene la peor. ¿Por qué? Porque los personajes son lo más idiota que pueden hacer, buscan ser miserables y todas sus acciones no son justificables. Es como que siempre intentan ir por el camino más difícil sin sentido alguno. No van a tener ninguna recompensa. Solamente están siendo lo más egoístas con ellos mismos que con las personas de alrededor. Solamente para defender su propio orgullo. Ni siquiera para lograr algo que ellos quieren. Y esto mismo hace que la película como un entero no tenga ni pies ni cabeza. En el que no supimos si nos debíamos enfocar en el jazz. En el que no supimos si nos tenemos que enfocar en la clase de amor. Acerca de las infidelidades. Es una película con demasiados temas que no termina de cerrar ninguno. Como digo, la verdad es que es una película que no tiene nada de estructura. A veces falla de utilizar sus elementos más poderosos como la música. Y a veces nos hace falta demostrar toda esta pasión que realmente tiene Robert hacia el jazz. Porque durante toda la película no se presenta nada de ello. Y solo nos presentan como un personaje de cartón. Mientras que el personaje de Thompson solo nos presentan como una marioneta. En la que a veces se mueve dependiendo de lo que los demás quieren que sea. Y cuando ella encuentra su camino decide tirarlo todo por la borda. Para que ella misma pueda seguir siendo esta marioneta. Es por ello amigos que yo le voy a dar un 2 de 10 a la película. Pero nada amigos, ahora sí estoy muy agradecido por la oportunidad que me dio. Recuerden que esta película se estrena el 25 de diciembre en Amazon Prime. Así que nada amigos, si te gustó dale like, suscríbete, activa la campanita. Y nos vemos en este video. Chao, chao.